Atención, seguridad del escenario Sáquenme ese... Señoras y señores, aménes y caballeros Vamos a empezar con este bonito espectáculo, esa noce Con mucho cariño con ustedes, gente linda Vamos a bailar y gozar Bueno, porque esa noce es maravillosa Bien, eso bailando, señor, por favor Cuerpo de la sirena para todas las chicas hermosas Es una canción, ahí dice Y suena Así ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Maricamos, maitra, maricamos Amigos Cuerpo de la sirena Amigos y amigas ¡Éxito, señores! ¡Beya, cucho! ¡Baila y goza! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Feliz 50 años! ¡Bomas de oro! Para todas las chicas el curo es silena ¡Bomas de oro! 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 ¡Hey! ¡Las manos se ríen! ¡Hey! 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 Solo una noche, solo una noche Y quiero tener, me busco un corazón y me encuentro Un cuerpo de sirena, un bello cuerpo de sirena Y quiero tener, me busco un corazón y me encuentro ¿Y dónde está la gente que está llegando? Bienvenidos, gente linda, bienvenidos Todos los ojos de los sonidos, hermano Todos los ojos de los sonidos Y arriba las manos, la gente va a salir de los cereceros Y arriba las manos, señores, amigos, arriba y arriba Y las perlas, arriba y las perlas, arriba y las perlas, arriba Y las perlas, arriba ¡Arriba! Solo una noche, solo una noche Amor, quiero perderte, me busco un corazón y un griego y todo. Tu sirena, tu bello cuerpo de la sirena, quiero perderte, me busco un corazón y un griego y todo. Y de todos, arriba. ¿Dónde está la gente? No se alegre. La gente no se alegre, levanten las manos, la mancha más brava de la noche. No se alegre. No se alegre. La noche, la noche es solo una noche. No se alegre, me busco un corazón y un griego y todo. Tu bello cuerpo de la sirena, quiero perderte, me busco un corazón y un griego y todo. No se alegre, me busco un corazón y baila, me busco un corazón y un griego y todo. Arriba las mujeres, señores, las mujeres. Arriba las mujeres. ¡Sorre! ¿Dónde está la gente? ¡Arriba las cervezas, señores! ¡Sorre! ¡Los amo! Arriba las manitos, arriba las manitos. 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 ¿Dónde está la gente más alegre? Hombre y mujeres con las palmas arriba Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Y palmas, 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 palmas